Música Allison logró finalizar sus estudios superiores, pero lo que nunca imaginó fue que por diferentes razones no ejercería su carrera. En realidad lo que estudié no tiene nada que ver con lo que hago, estudié órtesis y prótesis, pero en vista que se me dio la oportunidad de emprender, pues ya no seguí con la carrera, sino que solamente me dedico a lo del emprendimiento. Las dificultades para encontrar empleo no fueron un impedimento para salir adelante, lo que inició como una idea para crear llaveros se convirtió en su principal fuente de ingreso. Bueno, yo estaba en la universidad cuando empecé como a hacer cositas para regalarlas a mis amigos y así, entonces como les empezaron a gustar porque hacía llaveros, les empezaron a gustar y me empezaron a pedir y yo vi que podía ganar dinero pues con el arte que tenía en las manos. Nunca se imaginó trabajar en su propio emprendimiento de regalos y detalles para ayudar a su familia. Por el momento sí me toca a mí, pues como cualquier emprendimiento pequeño, verdad, me toca hacerla de todo, me toca hacer los arreglos, llevarlos, tomar fotos, la publicidad, absolutamente todo. Y pues sí ya me han dejado arreglos, bueno, no más, hoy me han cancelado uno, así que pues es lo malo, o sea, uno se expone a que pasen esas cosas. Realiza detalles desde cupcakes hasta arreglos florales, poniendo siempre un poquito de amor y creatividad a todo lo que hace. Son personalizados, las personas nos dicen, quiero este arreglo, lo quiero de este estilo, quiero esta personalización y ya se le hace. Pero tú tienes tu catálogo también. Tengo mi catálogo, sí, digital, entonces ya pueden guiarse y ya eligen ellos qué es lo que es. Ella afirma que ya lleva siete años trabajando y disfruta ser su propia jefa. Sí, hace siete años empecé, sí, en mi casa a vender cositas en la U. Y de ahí ya fui haciendo un taller en mi cuarto y pues ahora ya estamos acá en un local. La creatividad y el ingenio nunca faltan en su taller. Sostiene que siempre está dispuesta a dar la mía extra con cada detalle que realiza. Nicole Citalá, TCS Noticias.